Hola, ¿cómo estás, Leida, tanto tiempo? Oye, ¿qué fue eso? ¿Qué es eso, rebelde? Yo no pregunté por Marcos, sino porque estaban encerrados. ¿De qué ando? No, ¿te gustan mucho? Es porque me digan la verdad. Yo sé que eres a este colectivo. ¿Qué es lo que más te gusta de rebelde? Me las sé todas. Vamos a decirle la verdad. Vamos a decirle la verdad. Se las sabe todas perfectamente seguros. Y está prohibido encerrarse. Por esto. Tarde, pero seguro, así me gusta. Nene, vos sos tarado de la cinta.